No, 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 no El segundo combinado, el número 23, lo recupera, mira el equipo, con un lado nuestro, eso lo está poniendo, sabroso, viene Label, sigue dos puntos más, 6 y 4, hasta el momento 6 y 4, la valenciana de Guerrero, 8 años, el número 28, el número 28, la pelea y... inusión, las quebradas y, nada, número 0, será Мих- drained y nada, va para las lecciones de Chiquillos, 3 6 6 6 7 7 a hacer nada, nada no nada vamos 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 a hacer 1 1 1 2 y le cometa una falta ahí en el 9-21 6-4, a favor Guerrero, Chantitos 5 minutos y medio, por igual con saludo el chavo, échale, échale 9-28, para 24, al 0 y nada con saludo el miliardo, sonido, sonido y 2-30 más segundo número 24, al 0 y nada 8-4, 8-4, 10-4 1-2, 1-3, un saludo 1-2, 1-3, 2-3 un saludo, no haya Derek, no haya bueno 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 ah ¡Vamos, Juanse! ¡Bien! ¿Quién prepara? ¿Quién prepara para que no venga la sentada? ¡Vamos, Juanse! ¡Vamos! ¡Vamos, Juanse! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Juanse! 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 2 puntos más sin la falta Soberv Waters Comitados y tiray Sol para 2 1 Carta de naught 2 8 1 2 3ar ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tal? ¿No te compraron? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya, ya. Bueno, ya. No está bien. 11 a 36, favoreciendo el equipo de Nueva Cataclos. Este es un técnico de jugar. Estás... ¿Para el equipo de resistencia? Por aquí con resistencia en Ray C está desnistando Ray C contra el equipo de resistencia Si, el equipo de resistencia lo agarró la gente Ahorita me va a correr Este El chelpo El chelpo No, es que aquí agarró pura gente La venta se va a cantar La venta se va a cantar La está grabando Agármelo Si